Para mí la visita del Papa significa una visita muy importante, no solo a nivel personal y familiar, sino que también a nivel país. A pesar de que hemos vivido momentos de desencuentro en este último tiempo, donde hemos vivido y recibido reclamos por la cantidad de plata y todos esos temas que han significado su venía, y últimamente incluso se han quemado puertas de iglesia como manifestación en contra de su venía, y ahora siento que hoy aquí estando en el Parque O'Higgins con toda la gente, ahora sienten los aplausos porque el Papa está hablando atrás, siento que esto muestra una fuerza que nosotros tampoco pensábamos que iba a ser así. Hubo temor, hay gente que no quiso venir porque le dio un poco de susto por lo que pudiera pasar, yo les quiero contar que el ambiente que se siente aquí es un ambiente genial, es un ambiente de paz, estamos todos unidos, somos todos católicos, hemos bailado, hemos cantado, me siento feliz de haber venido, yo no fui a ver al Papa Juan Pablo II, hoy sí estoy aquí, y además tengo la suerte de estar con gran parte de mi familia, y creo que el país va a ver los frutos durante mucho tiempo, no creo que terminemos en un año, dos años, el Papa Juan Pablo II todavía lo estamos viviendo hoy día, creo que esto da para mucho, da para mucho más, y ha sido un gran regalo y lo hemos esperado, nos hemos preparado, y estamos felices aquí de recibirlo.